Muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, transmitir el saludo del Presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto, quien se excusó, lamentablemente teníamos previsto que él viniera, pero como ustedes saben, estas cosas de las presidencias no superan a todos, incluso al mismo senador. Y lo mismo sucede, y le expreso el saludo de don Marco Antonio Núñez, Presidente de la Cámara de Diputados, quien se había excusado previamente. Quiero saludar con mucho cariño la presencia de la senadora Carolina Goic, que es la representante de la bancada por la infancia del Senado de la República, y también saludar al diputado presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, don Ramón Farías Ponce, quien se va a integrar en el transcurso de esta mañana, el cual está confirmada su visita. Distinguidos panelistas e invitados especiales, y principalmente el señor Anuar Quecilli, abogado representante de la UNICEF, institución coorganizadora de este evento, junto con la Biblioteca y el Centro de Extensión del Senado. Señoras, señores. En esta segunda jornada del ciclo de debates, agenda legislativa sobre la infancia y adolescencia, nos abocaremos a discutir uno de los temas inspiradores de esta iniciativa que impulsamos en conjunto con la UNICEF, con el patrocinio de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, la necesidad de contar en Chile con una ley de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia. La posibilidad de abrir este espacio de reflexión en la Biblioteca del Congreso Nacional se condice con el rol que esta institución cumple desde hace más de 130 años, cual es acompañar y apoyar el trabajo parlamentario, acercando hasta el seno del Poder Legislativo, las distintas miradas que desde nuestra sociedad y el mundo puedan contribuir al proceso de formación de leyes. Hoy día recibimos en esta sala a representantes de la comunidad parlamentaria, del Poder Ejecutivo y Judicial, de organizaciones sociales y académicas, es decir, la sociedad en su conjunto, para dialogar sobre la mejor forma de establecer un marco institucional para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De esta manera, esperamos contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia como una tarea esencial para garantizar a las nuevas generaciones un futuro donde sus derechos no sean violentados y donde los niños y jóvenes de Chile logren desarrollar en plenitud las capacidades que le permitan resolver problemas y desafíos cada vez más complejos y numerosos. Cabe señalar con este mismo espíritu la Biblioteca del Congreso, se encuentra desarrollando por séptima ocasión el Torneo Delibera, instancia interescolar de deliberación y formación cívica que congrega estudiantes de todo el país y que en su versión 2015, con el patrocinio de la UNICEF, está enfocado en promover iniciativas relacionadas con la inclusión social y el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Conmemorando de esta manera los 25 años de la ratificación por parte de Chile de la Convención de los Derechos del Niño. Agradezco a los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, el apoyo que le han brindado a esta actividad, así como la excelente disposición de la representación UNICEF en Chile para trabajar en conjunto por el éxito de este ciclo de debates y su constante aporte a las reformas legales que permitan consolidar la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Agradezco especialmente el trabajo que desde la Biblioteca del Congreso ha impulsado para la realización de esta actividad la abogada Paola Trufello, de la sección de Asesoría Técnica Parlamentaria del Departamento de Estudios de la Biblioteca. Quisiera recordar también que esta y todas las jornadas de este ciclo de debates están siendo registradas en video para su difusión y posterior transcripción de lo que permitirá la edición de una publicación que reúna todas las ideas que aquí se expongan. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada. Muchas gracias.